Bienvenidos al segundo bloque en esta primera emisión de la mano perfecta recargado renovado y estamos junto a Brian Zalabchik analizando Brian lo que es uno de nuestros personajes Phil Helmiut en el día de hoy. Si, un jugador de torneos que bueno está indagando en cash como estuvimos viendo, lo hizo bastante bien pero estaría bueno ver como le va en torneos que es lo que él hace realmente. Si, a propósito de torneos Phil Helmiut es uno de los más ganadores y no el más ganador de la historia con 11 brazaletes y les presentamos la placa con todo lo que ha jugado Phil Helmiut y todo lo que ha ganado en torneos. Esta es la placa señores, la observamos y la analizamos junto a Brian. Aquí está Brian lo que Phil Helmiut ha ganado a lo largo y el desarrollo de él en los torneos a lo largo de la historia desde que juega, año 88 Brian. Si, quien no quiere empezar a jugar en un año y al año siguiente ganar el main event. Año 89 gana casi un millón de dólares en el main event, cae un par de años pero siempre se mantuvo cobrando por la curva que vemos. Se mantuvo cobrando pero como uno puede ver los premios de ese momento de hace más de 10 años, 15 años, eran inferiores a los que hay ahora. Había menos jugadores, no estaban los sitios online, no estaba el póker en tele, no estaba el póker en televisión, con lo cual digamos hay que rescatar en ese año 89, casi un millón de dólares es una barbaridad para lo que se ganaba en aquella época. Para el año 89 era un premio gigantesco el del main event y los otros torneos que ganó ese año. Bueno, rescatamos un buen año el 2001, un muy buen año el 2003, el 2006, un muy mal año el 2009 y el pico lo tiene en el 2011. A ver, que explicación lógica le podemos encontrar. Ganando un millón 600 mil dólares en premios, Phil Helmet cobrando en muchísimos torneos pero llegando al pico en el año 2011. Es bastante interesante porque se supone que el jugador de póker profesional que viene jugando hace tanto tiempo debería haber llegado su pico en el año 2004, que es cuando el póker estaba en su máximo esplendor y que el nivel de juego de los otros jugadores era muy bajo y Helmut tuvo un pésimo año en el 2004 y ahora en el 2011 que los jugadores mejoraron muchísimo, él tiene un año increíble, algo muy raro. Sí, se habla también de la evolución de estos grandes profesionales, o sea, no se quedaron en el tiempo, ¿no? No, definitivamente Helmut este año estuvo mejorando muchísimo sus juegos mixtos y todos estos juegos fuera de Hold'em. Hold'em es el juego que a él lo caracteriza y que lo hizo famoso y en este año le fue muy bien en otras modalidades. Bueno, son más de 6 millones de dólares recaudados solo en torneos con una inversión porque uno, por supuesto, Brian tiene que sacar el cálculo de cuánto invirtió para ganar este dinero. Igual me parece que largamente supera las expectativas. Sí, Helmut es un jugador redituable, aunque uno nunca puede saber cuánto es lo que gastó en entradas a torneos. En entradas a torneos y además en cash, ¿no? Porque el tema es, uno puede ganar muchísimo dinero y hay que ver después cómo lo administra. Y en cash los otros jugadores de High Stakes lo quieren en su mesa, dejémoslo ahí. Hay muchos jugadores que se han fundido, ¿no? Esa es la realidad también. Muchísimo. No Phil Helmut, precisamente. No, Helmut le va bastante bien. Aunque alguna vez debe haber patinado más de algunos millones, ¿eh? Volvemos a las manos junto a Brian Zaslavczyk. Lindos numeritos, ¿no? Los que vemos de este muchacho. Pero ya nos metemos en otra mano. Una nueva mano. Seguimos analizando lo que es Phil Helmut como jugador jugando en mesa cash, en mesa viva. Una nueva mano para compartir con todos ustedes. Otra vez la mesa de seis jugadores. Otra vez Phil Helmut, en este caso con mucho stack. La ciega chica es precisamente Phil Helmut y la ciega grande es Wiggins. Habla Negreano, también con un buen stack, 5 y 2 off. El canadiense foldea. Bronson, 6 y 5 de corazón. Hace un raise, lindo raise de Bronson con 6 y 5, cartas conectadas. Sí, los stacks son muy, muy, muy profundos, especialmente contra Helmut, que está fuera de posición. Y contra Wiggins, tiene posición sobre los dos jugadores que probablemente él esté mirándole las fichas. Mi pensamiento, Brian, y quiero conocer el tuyo, es que acá conocemos el póker verdaderamente, ¿no? Con stacks profundos, con mucho dinero atrás, es cuando mejor se desarrollan las cosas. Sí, aparte Helmut, que tanto decimos que es un jugador de torneos, que en los torneos se juega un poco corto, o se juega con un stack más reducido en relación a las ciegas, verlo jugar con 200, 300 ciegas, no es lo mismo. Póker puro, señores, es el que estamos viendo. Phil Lack es con 3-6, a quien le toca decidir si entra a la mano o no, decide que no. Tony G, también con un buen stack. 10-J paga. Estándar, sí, no hay necesidad de resubir. Se puede resubir por la... El eje, conocido como el eje, ¿no? 10-J hace escaleras para arriba, para abajo, pero... Sí, puede ser interesante si el otro jugador tiene una mano muy alta, como A-Rey, y uno puede meter una escalera, pero sí, es estándar, 10-J paga. A ver, nuestro protagonista el día de hoy, señores, Phil Helmut, A-9 off. ¿Qué es lo que hace? Hace un race a 12.300. Bueno, empezó la acción, señores. Empezó la acción. Está bien el race de Helmut, especialmente porque... Ahí va como a empezar a definir su mano y ver si está atrás o adelante. Porque si le empiezan a pagar acá, ya está en un problema, es bastante serio. Pero con stacks profundos, de esta manera es la forma que uno se entera, más o menos, dónde está parado, ¿verdad? Sí, está bien. Es un squeeze porque tiene el as y es menos probable que los otros tengan un as. Entonces trata de llevarse el post en ese momento. Es un race bastante grande. Bastante grande. A ver, Wiggins, según... Un par de reyes. Uy, según Brian Zaslachik, nuestro analista, el fish de la mesa. El fish de la mesa, pero tiene la mano. Pero tiene la mano perfecta en este caso. ¿Es perfecta? Preflop. Después vamos a ver si sigue siendo perfecta. Un par de reyes para Wiggins y vamos a ver qué es lo que hace. Paga solamente. Es complicado porque una vez que tenés a un tipo que hace race y otro que paga y otro que hace Trivet, y me parece que vos querés aislar a los demás, no querés jugar con par de reyes de A4, sin posición contra dos jugadores muy buenos. Y observando el race de Bronson y lo que hace Phil Hedman, ¿no pudo haber subido nuevamente? Esa era la jugada correcta totalmente, subir a 35.000, un número que los aísle, que eche a Bronson y a Tony G, a menos que tengan una mano real. Claro, y que queden mano a mano, porque hay que ver si ahora queda mano a mano. A ver, Negrano no está, Bronson, ¿cuál es la respuesta de Bronson? Es pagar, bueno, lo que explicaba Brian recién. Ya no vamos a tener solamente dos jugadores en la mano. Sí, aparte ahora a Tony G me parece que va a ser muy difícil que foldee en el botón con una mano conectada contra tres jugadores. Se le da todo como para decir, esta fiesta no me la pierdo. Y aparte es Tony G que se extiende. Ese es el comentario, ¿no? A ver, Tony G que es lo que hace y paga, lógicamente. Y ahora lo quiero ver a Wiggins, que es el peor jugador de los cuatro. Fuera de posición contra Bronson, contra Tony G. Contra Helmut tiene posición, pero es Helmut y fue el que hizo el re-race. Muy complicado con un par de rollo. Nosotros también queremos ver qué es lo que pasa, así que dame las tres primeras, por favor, rapidito. A ver ese flop. A ver qué es lo que sucede. Viene un 9-10 y viene otro 9. A ver, qué lindo lo que le pasó a Phil Helmut. Sí, principalmente porque nadie lo va a poner en As-9. Lo pueden llegar a poner en una mano como la de Tony G, pero por general no. Por general va a tener una mano muy grande, como As-Rei, As-Dama, un par alto o algo así. Nunca lo van a poner en un 9. Hay que tener mucho más cuidado al haber cuatro jugadores, ¿verdad? No es lo mismo estar jugando mano a mano, en donde se reduce las posibilidades de las cartas del otro, pero acá, con cuatro jugadores, todos pueden llegar a tener algo, digamos. Sí, pueden. El tema es que... De hecho, todos tienen algo. Menos Bronson, que arrancó mintiendo con 6-5, todos tienen algo. Bueno, no es mintiendo tampoco, pero sí, digamos que tenía una mano que a la larga va a ganar... Cada tanto va a ganar un pozo enorme. Y después en estas va a funcionar. A ver qué es lo que pasa. Bueno, queremos ver qué es lo que pasa, porque Phil Hellmuth hasta ahora tiene la pierna con el kicker de As. Wings tiene el par de Reyes, con lo cual se puede hacer ganador también. A ver, Hellmuth. Es el primero en hablar y hace una apuesta interesante de 17.000, creando un bote de 68.200. Sí, yo hubiese apostado un poco más, especialmente porque a pesar de que es una mesa que tiene un par y que él tiene la mejor mano, y tiene la mejor mano casi siempre, por bastante, hay un par de proyectos que pueden... Sí, pero hay proyectos de escalera, hay proyectos de color. Tony G, así como tiene 10-J, podría tener J-Dama o alguien puede tener dos picas. Se le puede complicar, digamos, si solo le pagan el turn. Hay muchas cartas que pueden ser muy malas para Hellmuth. Pero acá quiere sacar valor y quiere jugar un poquito más, me parece. Claramente quiere sacar valor, sí, totalmente quiere sacar valor, pero me parece, hasta podría haber sacado más valor. Claro, es decir, se podría haber quedado el pozo inmediatamente. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver la respuesta de Wings. Ya lo anticipó Brian, tiene par de Reyes, es el fish de la mesa, solamente pagó. Ahora se le ocurre hacer un race... A 36.000. A 36.000. Ahora se le ocurre, no se le ocurrió antes. Ahora está en un gran problema Wings. Ahora es demasiado tarde. Sí, demasiado tarde. Tuvo la oportunidad, no la tomó y ahora, bueno, vamos a ver qué pasa, pero veo negra el futuro de Wings. El problema va a estar, a ver Bronson, que lógicamente foldea. Tony G con el par más alto de la mesa, diciendo, ¿qué está pasando acá? No, yo tengo el par más alto de la mesa, me abrieron y me resubieron. Tony G, dada la acción, nunca tiene la mejor manera. Nunca, nunca, nunca en la vida y siempre va a foldear. No es ningún tonto, sabe que un tipo hace tribet preflop, después apuesta y otro que había pagado el tribet a secas, o sea, alguien hizo race, otro hizo race y le llega la acción y pagó. Y paga la apuesta del flop, un par no es nada. Claro, en este caso buscaba más una proyección de escalera o algo por el estilo. Ni hablemos de lo que decíamos antes, de todos los proyectos que pueden llegar a venir en el turn. Exactamente, a ver, entonces, ¿qué es lo que hace? Foldea, lógicamente, como les cuenta Brian. Vamos a ver qué es lo que hace nuestro protagonista, Phil Helmut, con el race que le hizo a Wiggins. Bueno, va jugado directamente, le cubre el resto Phil Helmut a Wiggins. Eso es lo que hace, voy por todas, pongo absolutamente todo, pensá vos, le tira la pelota a Wiggins. Que en definitiva, ganando la mano es lo que correspondía. Brian, no sé, te pregunto. Sí, no es tanto pensá vos, es por favor. O sea, yo hubiera hecho lo mismo que hizo en este caso Helmut. Claro, totalmente. No tengo la plata, pero bueno, ponía todo. Todavía, pero sí, o sea, es totalmente estándar. Helmut tiene la mejor mano, quiere poner toda la plata adentro y por qué no empezar por su dinero. Lo anticipó nuestro comentarista, Wiggins ya algo mal había hecho preflop. Y ahora me parece que va a empezar a pagarlo. Un efecto un poco bola de nieve. Se equivocó bastante feo preflop, me dejó meter a todos. Igual hubiese sido lo mismo, pero con un pozo mucho más chico. Lo cual no le hubiese costado tanto dinero. Si en el pozo inicial, en vez de él pagar solamente, o sea, si solo jugaba contra Helmut, el pozo hubiese sido de la mitad del tamaño y ahora no estaría teniendo la decisión por 110 mil dólares. Bueno, pero por eso, por esa decisión es que muchas veces en las partidas grandes existe lo que se llama running twice. Es decir, tirar, bueno, explícalo vos, porque acá hubo acuerdo entre los dos jugadores para hacer running twice. Sí, el running twice o tres veces o cuatro veces, básicamente lo que es, es algo que se hace para reducir la suerte y lo que se hace es cuando dos jugadores están all in, se pone, se divide, supongamos, acá se va a poner dos veces. Se ponen dos turn y dos river. Se ponen turn river y turn river y el pozo se divide en dos. Entonces el que gana los primeros dos, turn y river, se lleva a una parte y el que gana los otros dos, se lleva a la otra parte. Puede ganarlo todo uno, todo el otro, dividido. O puede haber empate. Bueno, la definición entonces de este running twice, este duelo entre Helmut y Wiggins, en el próximo bloque de La Mano Perfecta.